Si no llega un 9, te juro que voy a extrañar a Dorre Garay. ¿Cómo están amigos del Futbolero? Yo soy Sosicrema, el eterno desaznador del hincha descendido de la victoria. Y es que bueno, no tenemos 9 y Universitario Deportes sigue tirando estas indirectas con estas publicaciones de una camiseta con el 9 atrás. Yo tengo información muy pero muy confiable, una fuente muy confiable, que me dice que va a llegar un 9. Va a llegar un 9 de Estados Unidos llamado, ya tú sabes cómo se llama, no tengo ni por qué decirlo nuevamente. Pero se ha hecho extrañar, se ha hecho extrañar porque sacaron a Dorre Garay sabiendo que nos faltaba un 9. Y Universitario Deportes no hace las cosas por hacer, es una institución seria y estoy más que seguro de que van a traer un 9 de manera urgente porque es lo que hace falta. No podemos improvisar posiciones sabiendo que no tenemos a un jugador en esa posición que realmente ahorita está en un gran momento goleador. Valera es un gran 9. Ustedes saben que soy fanático de su fútbol. Sin embargo, me parece que la otra opción que tenemos, que es Olivares, no está a la altura de la U, con todo el respeto a Olivares que se merece. Esperemos que llegue a estarlo, pero yo ya lo dije antes, a mí me parece que no es un jugador para la U. Necesitamos un 9 de manera urgente. De lo contrario, seguiremos extrañando a Dorregol. Yo soy tu amigo Sosy Crema, esto ha sido El Futbolero, el sitio oficial del hincha.